hola qué tal chicos bienvenidos a un nuevo vídeo para este canal chicos bienvenidísimo hoy estamos aquí chicos con esta moto ducati no sé cuál ducati es pero vamos a ver cuál ducati es ducati o ducati no sé ducati panigales r sí como vamos a empezar esta ruta de una vez por todas chicos pero antes de empezar no olvides suscribirse darle like activar la campanita de notificaciones para que youtube les notifique como suben un vídeo al canal ok chicos recuerden que aquí debajo en descripción están los requisitos para participar en el sorteo de la tarjeta de prestación gestores y ahora si empezamos con esta hermosa ruta y con esta hermosa moto este vídeo lo estoy grabando martes 31 vaya relación tiene mi call me moto chicos en verdad este vídeo lo subiré jueves jueves no no mejor lo subiré mañana miércoles para que así no se desesperen tanto como subí uno el domingo como subí uno de domingo para no subirlo así tantal vamos chicos vamos chicos vamos chicos Dios mío, esta gente anda lo leo por aquí Ok chicos, faltan 18 kilómetros para llegar a nuestro destino Chicos, en verdad quiero que le den muchos likes a este video Y que se suscriban a muchas personas más Porque necesitamos llegar a los 100 suscriptores Para hacer el sorteo de la tarjeta de Playstation Store Ok chicos Uff, vaya curva chicos, vaya curva En verdad soy un buen piloto de moto Esta moto me gusta más que la Kawasaki La compré ayer Y la modifique Miren el diseño que tiene Corre bastante Y reacciona bien a las curvas Algo que me gusta mucho de las motos En verdad la Kawasaki no reaccionaba bien a las curvas Tardaba mucho Y lo que juegan de Kriudo Que ven mis videos Prueben la moto Kawasaki Y lo que juegan de Kriudo Y lo que juegan de Kriudo Para que vean que dura mucho Tarda mucho en reaccionar a las curvas Y tampoco no tiene buenas aceleraciones Si es así que se dice Si no es así que se dice Ponganme en los comentarios Ok chicos Vamos allá Ya casi llegamos Ok Chicos Esta moto en verdad La mejor moto que yo he tenido Aparte de la Kawasaki XZ No no YZ Que yo tengo Es una buena moto La La 450 Se la voy a enseñar Cuando Terminemos la ruta Es la mejor moto Para hacer caballitos Y con los cambios manuales En verdad En verdad chicos Yo las curvas Las cojo De manera Magnífica Vale Vale chicos Ya estamos llegando Miren esto Miren esto Miren esto Uy uy Casi me caigo Bueno chicos Hasta que sería La ruta La ruta de hoy Vamos a enseñarle Ahora La moto Yo les digo Que es mejor La mejor moto Para hacer caballitos La voy a enseñar Ahora Esta es la Mejor moto Para hacer caballitos Se llama Kawasaki KX450F Edition Street Race Chicos Hasta que sería El video de hoy No olvides Dale like Suscribirse Activar la campanita Para que youtube Les notifique Cuando suba un nuevo video Y chicos Aquí debajo En descripción Están los requisitos Para participar En el sorteo De la tarjeta De playstation Store Ahora si Nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós